Presidente del Interbloque de Cambiemos en la Cámara Alta, Rosas, Iván Yagrosky lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarlos. Igualmente y muchas gracias por atendernos, Rosas. Y le tenemos que preguntar, si bien usted ya se ha expedido sobre el tema, porque ha sido naturalmente parte muy destacada de la agenda de las últimas dos semanas sobre no solamente el 2x1 y la respuesta de la gente, sino lo que anticipó la Corte que iba en junio o julio a hacer un fallo, de alguna manera, no quiero decir a contramano, pero a falta de una palabra más precisa, de lo que había dictaminado el jueves, el miércoles pasado. ¿Qué reflexión le merece todo ese episodio? Bueno, ojalá que lo hagan. Ojalá que lo hagan. Yo, cuando me tocó cerrar el debate en la Cámara de Senadores, yo dije que esperaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte un fallo rector y si fuera posible por unanimidad para que sepamos los argentinos definitivamente cuál es la política de Estado en materia de derechos humanos y cómo se deben aplicar las penas en los casos de delito de lesa humanidad. Así que yo estoy muy satisfecho con el anuncio este, o por lo menos un comentario bastante seguido que se da de que la Corte estaría por dictar un fallo rector, porque no es cierto de que el único tema que pudo traer disconformidad en la sociedad haya sido este último fallo. Ya en el año 2013 y en el año 2014 hubo fallos bastante similares donde se aplicó el 2x1 para genocidas que habían cometido delito de lesa humanidad y entonces me parece que había muchas sombras, mucha oscuridad sobre el tema de cómo debe fallar la Corte en estos casos. Y entonces si toma la decisión de dictar un fallo rector, no solamente desde luego va a servir para fijar una jurisprudencia para la Corte, sino para todos los tribunales inferiores. Rosas, no quiero entrar en un debate, lo que se aplicó fue un 2x80, se rechazó tratarlo, no fue un fallo que validó el 2x1, es algo distinto. ¿Qué significa no tratarlo? Con validar lo que dictaminó el juez inferior. Y el juez inferior le dio el 2x1 a un genocida que estaba condenado por delitos de lesa humanidad, con el agravante que el juez Zaffaroni votó en contra. El juez Zaffaroni quería que se aplique el 2x1 en dos oportunidades. Entonces a mí me parece muy importante que la Corte fije definitivamente un fallo rector en este sentido. Senador, le pregunto algo que siempre me ha parecido interesante para desandar. El gobierno propone a dos ministros de la Corte que los aprueba, naturalmente los aprueba el Senado porque si no, no podrían serlo, aún con el agravante institucional de haberlos mencionado en comisión. El secretario de Derechos Falla de esta manera, el secretario de Derechos Humanos la primera reacción es validar el fallo de la Corte en términos discursivos y la estrategia del gobierno de Cambiemos es hacer el eje en Zaffaroni o en el kirchnerismo. ¿Cómo se llega a eso? Se lo pregunto honestamente para entenderlo. No, no, no. Lo que pasa es que se llega al kirchnerismo y a Zaffaroni como consecuencia de que el kirchnerismo quiso vincular el fallo de tres miembros de la Corte con el gobierno nacional de Cambiemos y la verdad es que el gobierno no tuvo absolutamente nada, nada, nada que ver en este tema. Este es un tema de tres jueces de la Corte que dictaminaron de una manera que para nosotros no es lo mejor, no era lo conveniente y por eso hubo esa reacción de todo el arco político argentino y de la propia sociedad que salió del número extraordinario a la Plaza de Mayo. Le ruego que me permita la interrupción, Senador. Quienes dijeron, además del kirchnerismo, que el fallo era un clima de época validado por el gobierno fueron los organismos de derechos humanos. Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, no solamente la cuestión política o partidaria, mejor si se me permite la corrección. No, que no solamente el organismo de derechos humanos, nosotros también estábamos disconformes con el fallo de la Corte. Pero eso, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se vincule en este fallo equivocado a nuestro entender de la Corte con el gobierno. ¿Qué tiene que ver el gobierno con el fallo de la Corte? Incluso el gobierno salió en el momento oportuno a través del jefe de gabinete, a través del ministro del Interior, la propia gobernadora Vidal, la propia vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, fijaron una posición muy clara con respecto a que no estábamos de acuerdo con el fallo de la Corte y la aplicación del 2x1 para delitos de lesa humanidad. Esto estaba claro. Lo que pasa es que algunos sectores, minoritarios desde luego, quieren mezclarlos tanto porque estamos en plena campaña electoral, aunque no se la reconozca, la campaña electoral está en marcha. Y, bueno, algunos sectores tratan de vincular cosas que nada tienen que ver con tal de sacar algunas ventajas. Y a mí me parece que en estos temas no es conveniente que los partidos políticos en temas tan importantes como los derechos humanos, la aplicación de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios, tienen que ser una política de Estado. Por esto no tenemos que discutir ni debatir los partidos políticos para sacarnos los ojos. Y, senador... Esto ya tiene que ser una materia que no admite discusión en el pueblo argentino porque esto no es propiedad, la defensa de los derechos humanos no es propiedad de ningún sector ni de ningún partido, es propiedad del pueblo argentino. No, claro, sin duda. La pregunta es, cuando uno se hizo el desagregado en el documento, incluso que se leyó, o en declaraciones posteriores, ya francamente no lo recuerdo porque fueron muchas las intervenciones públicas de los organismos de derechos humanos, recordaba muchas declaraciones, esto de guerra sucia, las declaraciones del exministro López Erfido, de Gómez Centurión, y la primera reacción del gobierno en la figura más destacada en materia de derechos humanos, que es el secretario Abruj, diciendo lo que todos conocemos que dijo que no, que huelga a abundar. ¿Cree que se apuró a Abruj, que se equivocó? ¿Qué ocurrió ahí? Mirá, esto es como creer que Milani es el peronismo, ¿viste? Entonces no... Pero Milani está preso, ¿no? Está bien, estará preso, pero yo te quiero decir, Cambiemos es un poquito más que Centurión o que lo Pérfido. Son dos personajes o personas circunstanciales que adhieren a Cambiemos, pero no es el pensamiento de Cambiemos lo que pueda decir Centurión o Juan Pedro. Por eso digo, yo creo que el peronismo expresa un poquito más que Milani, o mucho más, o tremendamente mucho más que Milani. Claro. Entonces, cuando nos queremos sacar ventajitas, a mí no me gusta, no me agrada, porque me parece que por eso el país tiene tantos retrocesos. ¿Lo vamos a condenar al peronismo para toda la vida por Milani? No, pero yo le pregunté por el presidente, además. No, no, no... Bueno, pero todo está vinculado. Las reacciones de un lado y del otro es porque alguien siempre quiere meter el diablo, quiere meter la cola, quiere sacar ventaja y por eso hay reacciones de un lado y del otro. El gobierno salió claramente a decir que estaba en contra del fallo. No sé por qué quieren encontrar al gato cinco patas. Rosas, ¿qué tal? Lo saluda Guido Stochik. Lo llevo al tema electoral, a la agenda electoral. ¿Cómo no? Y uno ve que hay distritos donde Cambiemos está sólido y es la coalición y hay distritos como la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde la UCR no está o no estaría en Cambiemos o no habría Cambiemos porque no se puede si no está la UCR. ¿Esto dificulta el armado de las listas en general? ¿Hay una estrategia general o se va a ir resolviendo distrito por distrito? No, nosotros tenemos una mesa nacional de Cambiemos donde está integrada por cuatro miembros del PRO, cuatro de la Unión Cívica Radical y dos de la coalición cívica. pero esto, lógicamente, siempre hablando y escuchando y participando los representantes de los distritos porque es difícil desde Buenos Aires decir cómo tienen que armar las listas en Catamarca o en Jujuy o en Mendoza. Nosotros somos una especie de enlace para que en todos los distritos se resuelvan las cosas de la mejor manera posible, pero los temas son distritales en realidad, ¿no? Es decir, no hay una bajada orgánica de la mesa nacional de Cambiemos sino que se va a resolver distrito por distrito sobre todo porque estuvimos con gente del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires y es el punto más conflictivo podemos decir, ¿no? Sí, sí, por supuesto el de la ciudad de Buenos Aires pero bueno, cada distrito irá resolviendo las cosas porque nosotros estamos desde la mesa nacional es tratando de que en todas las provincias digamos Cambiemos se pueda constituir como coalición eso sí nos interesa ahora después cómo se integran de qué manera bueno, en eso somos muy respetuosos tenemos que ser federales y dejar que los distritos que son los que pelean todo el año los que defienden la camiseta de Cambiemos todo el año bueno, son los que en realidad nos van a indicar de la mejor manera posible cuál es el verdadero armado en cada distrito ¿no? Rosas, ¿cómo estás? Los saluda Facundo Ale ¿qué tal? Hoy algunos periódicos hablan de José Cano quien fue en su momento bueno, hoy está con el Plan Belgrano pero en su momento fue candidato a gobernador en Tucumán por el radicalismo y también se habla de Rosas perdón Martínez Martínez exactamente también radical ¿va a haber muchos radicales que hoy en día forman parte del gabinete o del equipo importante de Cambiemos en las listas este año? Mira son temas que todavía no están totalmente definidos pero puede que se dé la circunstancia de que Cano por ejemplo termine encabezando la lista de diputados nacionales por Tucumán lo veo un poco más difícil pero no imposible también de que encabece la lista de senadores el actual ministro de Defensa pero digamos son temas que todavía no están definidos creo que lo irán definiendo con el correr de los días Rosas le cambio de tema y lo liberamos y le agradecemos naturalmente la deferencia de habernos atendido el tema arriba se lo pregunto porque hoy el presidente responde a eso en una en una entrevista extensa en el diario Clarín ¿qué reflexión le merece la situación del titular de la AFI? Mirá dos o tres reflexiones primero hay que estar seguro de que Máxime desde el gobierno de Cambiemos hay que tener pruebas fehacientes de que hay alguna vinculación de lo que supuestamente se lo denuncia si fuese así si fuese probadamente cierto yo creo que más allá de que esos hechos se produjeron cuando él no era funcionario público me parece que de todas maneras el gobierno debería pedirle la separación del cargo si probadamente se puede demostrar que tiene vinculación repito aunque esto fue anterior al gobierno de Cambiemos aunque era un privado que nada tenía que ver con lo que es hoy Cambiemos pero bueno creo que el gobierno no puede tener a alguien que esté involucrado en semejantes maniobras pero repito siempre y cuando se pruebe fehacientemente de lo que se lo está acusando pero para entender senador usted dice que lo debería separar del cargo ahora preventivamente como fue con Gómez Centurión cuando fue la denuncia de esas escuchas medio extrañas que salieron que quiero recordar yo lo dije acá en este programa que a Gómez Centurión lo estaban operando si el proceso judicial avanza no me parece que tampoco se puede jugar con el honor de las personas las personas son personas en primer lugar después tienen familia después tienen amigos y después son parte de la sociedad argentina y esto es válido para cualquier color político no se puede manosear a la gente creo que se tiene que verificar cuestión que me parece que el gobierno tiene maneras de verificar si esto tiene contundencia o no si realmente tiene contundencia la acusación lo que corresponde que urgentemente se lo separe del cargo Rosas muchísimas gracias por este contacto gracias les mando un abrazo Ángel